De las 38 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2019, nueve exhiben abusos policíacos, violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y la protección de la integridad física de personas privadas de su libertad o involucradas en detenciones arbitrarias emprendidas por policías municipales tanto en la metrópoli como en las regiones. Quejas de tortura y 20 casos de desaparición forzada a manos de servidores públicos, también documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, abonan a las críticas de que la política en materia de seguridad, lejos de dar resultados positivos, se propician daños a la sociedad. Este es el recuento de las recomendaciones emitidas en 2019 a los presidentes municipales como responsables de las jefaturas y comisarías de seguridad. La recomendación 37 se emitió el 21 de noviembre sobre hechos denunciados en Juanacatlán, donde policías adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio ejercieron violencia física en una detención, causando fractura de mandíbula y diversas lesiones en el cuerpo de un adulto. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y lo mantuvieron privado ilegalmente de su libertad. En Autlán, la policía del municipio alteró elementos de un accidente vial, en el que participaron y se provocó el atropellamiento de un menor y su muerte. Después del accidente, con ayuda del Ministerio Público, intercambiaron unidades de patrullaje porque la que golpeó al motociclista no contaba con seguro de gastos que cubriera daños a terceros. Los hechos derivaron la recomendación 36 de 2019. La recomendación 35 se dirigió a Pablo Lemus por tratarse de la Policía Municipal de Zapopan, quien al pretender implicar en el delito de robo a un joven, se argumentó que este estaba armado, le dispararon y provocaron su muerte. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dedujo que el supuesto infractor no estaba armado y tampoco intentó agredir a los policías, por lo que estos, los involucrados, violaron los derechos de la víctima en el ámbito legal. Se probó que actuaron con excesos y alteraron la escena del crimen. La recomendación 33 del 2019 se emitió a finales de octubre y fue dirigida al presidente de San Juan de los Lagos por violar los derechos a la legalidad y seguridad jurídica cuando detuvieron a una persona afectada de sus facultades mentales, que fue internada en el área de procesados sin juicio. Por la detención arbitraria de la persona con desorden mental, ésta se suicidó. Parte de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos explica que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Juan de los Lagos no tiene la infraestructura ni cuenta con protocolos de actuación para tales casos. Tampoco existe coordinación entre el Ayuntamiento y las Secretarias de Salud para la atención de pacientes con crisis psiquiátricas o alguna enfermedad mental, lo que provocó el suicidio. Colotlán es otro de los municipios señalado como violador de derechos humanos. Según la recomendación 18, un detenido por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública fue trasladado a los separos de la cárcel municipal sin percatarse de que éste padecía de problemas mentales. El personal municipal no tomó las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad física y el detenido se provocó severas heridas en su cuerpo que causaron la muerte. Las policías de Guadalajara y Tonalá también recibieron recomendaciones. Se trata de la 17 y la 15 respectivamente. En el caso de la Comisaría de Guadalajara, se probó una indebida actuación de los policías, quienes generaron confusión respecto a la verdad histórica de hechos, lo cual derivó de la criminalización de personas en un intento de detención y persecución de civiles que terminó con el abatimiento de una mujer que no estaba armada. En el caso de Tonalá, el 28 de junio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por las mismas violaciones de falta de seguridad y legalidad jurídica al criminalizar pueblos originarios y comunidades indígenas por los intentos de privatizar zonas culturales y arqueológicas. Aunque se advirtió en varias recomendaciones que se trataba de asuntos denunciados en otras administraciones, en sí las autoridades en curso deben dar respuesta y asumir las consecuencias de las recomendaciones en derechos humanos. Jade Ramírez, Señal Informativa.